Hay muchos diluvios modernos, las crisis económicas que se han vivido, las crisis de valores que se atraviesan en nuestros tiempos. Durante el mensaje para el inicio del año litúrgico, su eminencia Cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha recordado el significado de este tiempo que comienza que conocemos como Adviento o preparación del camino a la llegada de El Salvador, haciendo un llamado a la reflexión a alejarnos del consumismo durante esta temporada previa al nacimiento del Señor. Qué triste sería que siguiéramos viviendo en la frivolidad, no encontrando el sentido verdadero de la vida. ¿Cómo vivimos? ¿Despiertos o medio dormidos? San Pablo nos ha dicho, ya es hora que despierten del sueño. Qué triste que hay personas que puedan vivir su fe amodorrados, perezosos, dormilones. Necesitamos y el Adviento es una llamada. Recuerdo que en muchas ocasiones nos quedamos como en un estado de indiferencia, olvidando cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia. Son una advertencia para no vivir distraídos, despistados, ausentes. A veces estamos distraídos de lo esencial de nuestra vida. No sospechamos que la vida puede vivirse de otra manera. Muchos en nuestra sociedad se han olvidado de Dios. Y Dios es el que da sentido a la vida. Por otra parte, invitó a renovar la esperanza en este tiempo que comienza. No vivir como drogados en el activismo o en compensaciones que nos pueden dar una felicidad pasajera. Hoy, comenzando el Adviento, necesitamos renovar nuestra esperanza. De igual forma, manifestó cuál es la verdadera felicidad de la sociedad. Tantas personas solo viven para comprar y para vender. Y la vida no es comprar y vender. La vida es ser feliz amando y haciendo el bien a los demás. Es la verdadera alegría. Y para eso no se necesita ni dinero, ni compras, ni ventas. Porque ya aquí también en Honduras ya empezaron con esa onda. Solo para vender. Solo para comprar. Y la gente que no tiene dinero, ¿qué va a hacer? No existe. Prácticamente. Ese es el gran error de una sociedad puramente consumista. Que la persona que no puede consumir es como si no existiese. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Milcar Sánchez les informó Marco Calix. Gracias. Gracias.